Buenas noticias, magasineros. Es lunes y ya son más de las 4. Lo que quiere decir que empezamos con el programa de hoy. Para calentar motores esta semana nos iremos de fiesta por partida doble. Primera parada, Mansilla de las Mulas. Allí han estado de feria en honor a San Martín. Segunda parada, Vega Cervera. Fuimos hasta allí al olor de la deliciosa cecina de chivo. También hoy traemos información importante para los autónomos con el equipo de RBH Global. Y también analizaremos una nueva sonrisa con el doctor Fernando Rodríguez. ¡Comenzamos! ¿Qué digo yo? Que si nuestras voces del magazine algún día se quedan sin trabajo en esta tele. ¿Hay un metro en Madrid al que iríais? Vamos, vamos. ¿Cómo le irían vuestras voces al metro de Madrid o al de Londres o al de Nueva York o al que vosotros queráis? Desde luego hoy habéis hecho un buen trabajo con ello. Bueno, bienvenidos. Buenas tardes. Son las 4 y 18 minutos. Tenemos mucho que hacer, como cada lunes, siempre que empieza una semana. En 8 Magazine León se nos amontonan y se nos acumulan los contenidos que tenemos que compartir con vosotros. Así que vamos a empezar, vamos a intentar seguir un poquito de orden cronológico. Si os parece, vamos a remontarnos a la tarde del viernes. Os lo contábamos la semana pasada. Era una cita especial, una cita esperada, una cita que de año en año trae experiencias al escenario del Auditorio Ciudad de León. Y sí, era el TEDx León que alcanzaba su décima edición con protagonistas que trataban temas de lo más variado. Se habló de medicina, de informática, de nuevas tecnologías, de deporte, de marketing, de emprendimiento, de periodismo y de vivencias. Entre los ponentes estaba nuestro director, Juan Francisco Martín Fresneda, que fue una de las personas que formó parte del convoy solidario que envió León a Ucrania y que ha mantenido una estrecha relación con el país, habiéndolo visitado hasta en dos ocasiones y trayéndose consigo algunas experiencias y testimonios muy duros que compartió con todos los asistentes al TEDx de León. Bueno, él fue una de las diez personas que formó parte de este décimo aniversario de este evento que lleva celebrándose en León desde el 2012. Si no tuvisteis la oportunidad de asistir al TEDx León de este 2023, os invitamos a que no perdáis la oportunidad en la próxima edición porque son testimonios muy enriquecedores de personas que comparten la propia experiencia y que seguro no os van a dejar indiferentes. Y más cosas que han sucedido a lo largo de este fin de semana. Ya sabéis que teníamos cita en varios puntos de nuestra provincia. Uno de ellos nos llevaba hasta Mansilla de las Mulas. Allí celebraban su tradicional Feria de San Martín, con esa feria multisectorial, con esa exposición de maquinaria agrícola, con esa degustación de bacalao en las jornadas y también en la carpa donde se celebra esta feria. Un equipo de esta casa se trasladó hasta allí, por supuesto, para hacernos un pequeño resumen de cómo se disfrutó ese día en Mansilla. Es la feria más antigua de la provincia de León. Cada 11 de noviembre, Mansilla de las Mulas celebra la feria multisectorial en honor a su patrona, San Martín, un escaparate de maquinaria agrícola, pero también de productos gastronómicos. Camino Lozano, alcaldesa de Mansilla de las Mulas, ¿tienen ustedes el honor de presumir que esta feria es la más antigua de la provincia? Efectivamente, data de la Edad Media, nada más y nada menos. Solo que aquella era una feria al uso en la Edad Media, sobre todo ganadera, y ahora se va convirtiendo y evolucionando, como todo. Y el producto gastronómico, estamos en esta carpa fabulosa, con los mejores productos de aquí de Mansilla, también de la provincia, pero tiene un punto gastronómico, ¿no? ¿Esta feria va a haber bacalao? Sí, sí, es la cuarta jornada gastronómica, los dos fines de semana, el anterior y este, coinciden en los restaurantes de La Villa, bueno, pues ensalza el bacalao al estilo Mansilla, que es al ajo arriero, y cada uno pone su toque especial dentro de la gastronomía. Y sí, está teniendo mucho éxito. ¿Ha crecido la maquinaria? Es el otro escaparate, cientos de personas, miles de personas que pasan este fin de semana, que se dedican al tema gran. Sí, a pesar de que el tiempo, bueno, no nos iba a acompañar, estaba lloviendo por la mañana, ha salido el sol, yo creo que el veranillo de San Martín al final ha hecho su aparición, y estamos muy contentos porque estamos viendo cantidad de gente que yo sí que tenía mis reservas por... anunciaban agua, y estoy encantada, estoy viendo cantidad de gente que cuando tú pones en marcha una feria, lo que quieres es que tenga éxito de público, porque, bueno, es éxito para todos. Entonces, estoy muy contenta. El sector de la agroalimentación es otro de los pilares también en esta zona de la provincia. Sí, sí, todo va evolucionando, como te decía antes, y el sector agrícola y el sector, bueno, como estáis viendo, embutidos, hay mieles. Este año, la importancia de la miel está teniendo un éxito tremendo. Hay mieles de todo tipo, yo no me imaginaba que había tantas mieles. Y, bueno, está teniendo, sí, realmente, el éxito agroalimentario está aquí, estáis viendo la gente que hay. Bueno, pues la Diputación es un apoyo también para este tipo de ferias en Masilla de las Mulas, la gastronomía, la maquinaria... Pues sí, hola, buenos días. La verdad que, bueno, desde la institución provincial es el pilar básico, ¿no?, de toda la provincia, apoyando, pues, a todo lo que son las tradiciones, todas estas ferias, porque, bueno, son muy importantes, llevan muchísimo tiempo, pues todo el tema de alimentación, todo el tema de agricultura, todo el tema de maquinaria, y nosotros todo lo que podamos apoyarles, pues la verdad que ahí estamos, y bueno, estamos apoyando y estamos también con los oídos, como dice el otro, escuchando las necesidades y todo lo que podamos apoyar a nuestros pueblos y a nuestra provincia. Bueno, pues sin duda la maquinaria agrícola es uno de los atractivos de esta feria de San Martín en Masilla de las Mulas, Óscar Fernández, de la empresa FERCA. Vosotros formáis parte de esta exposición y veo con maquinaria dedicada, en este caso, al cultivo del maíz. Sí, pues un poco representativo de lo que fabricamos y comercializamos para esta zona, que es más de regadío, pues hemos traído lo que es la trituradora del rastrojo de maíz, para poder realizar detrás de ella siembra directa o cualquier tipo de apero detrás y que no haya problemas de emboce. Es verdad que este tipo de maquinaria está en continua transformación, en continuo avance y nos lo da si miramos, no solamente unas décadas atrás, de cómo los trabajos se agilizan con estas nuevas máquinas. Sí, hay que agilizar un poco, abreviar en los trabajos, porque cada vez se hace más superficie, los tractores son más grandes y pueden llevar más máquinas. Este caso en concreto que tenemos, la trituradora del maíz, que va en el tripuntal delantero enganchada y es para enganchar detrás el subsolador que puedes ver en la parte delantera de la plataforma y de una pasada hacer dos labores. O sea, triturar el rastrojo, que lo que hace es una descomposición más rápida, y mover la tierra y profundizar para dar sondeo y que haya más humedad después a la hora de sembrar por caporalidad del suelo que ha cogido a lo largo de todo el invierno. El día no acompaña mucho, pero es verdad que hay muchísima gente que disfruta viendo esa maquinaria. ¿Esta es una feria para vender, para mostrar al cliente y que después se acerque a la empresa? Sí, efectivamente. Yo siempre he dicho que esto no es un queso que se puede comprar en un stand de una feria y si no te gusta, pues no come el perro, por decir así. Esto es enseñar un poco, seguir un poco contacto con los clientes, dar a conocer los nuevos productos que se van introduciendo por el tipo de maquinaria que hay nueva, las explotaciones que van cambiando y después ya tranquilamente, sin agua que nos esté mojando, pues hablar con el cliente y adaptarnos un poco a las necesidades que tiene cada cliente, que son distintas de unos a otros. ¿Notáis vosotros también ese empujo del sector agrícola de la llegada de gente nueva que al final invierte en patrimonio y en maquinaria? Sí, bueno, la gente nueva es un problema que cada vez hay menos. O sea, lo que cambia es que se invierte porque el relevo generacional cada vez va siendo menor pero sí es cierto que cada vez se va maquinaria más grande para que antes en un pueblo había diez agricultores y ahora quedan tres y la superficie sigue siendo la misma. Entonces hay que mover más capacidad de tierra con menos gente. Si el hijo quiere incorporarse le compramos un trazo. Estamos entonces en buscar una nueva generación para sembrar maíz, cebada, trigo, todo. Nos acaban de instalar todo el riego, vamos, se está puesto todo el riego del páramo bajo y nos coincide medio campo de regadío. Y la inversión en maquinaria es fuerte. Fuerte de doscientos mil no pasa. Por echarle un vistazo y ver los precios que mueven las empresas. Pero bueno, ahora con todas las ayudas y eso se amortiza... Con doscientos mil para un tractor y trescientos mil para poner todas las tierras de tubería enterrada nos arreglábamos. Claro, medio millón de euros. Hay que hacer muchos números. En algún sitio nos les darán, hombre. Trabajando mucho se conseguirá. Pues hay gente muy experta en la agricultura aunque ya no esté en actividad como usted. Pero aproveche también para ver estas ferias, para ver la maquinaria nueva. Claro que la aprovecho y me gusta verlo. Estoy encantado ya de ver toda esta maquinaria. ¿El avance que le parece el avance de las nuevas máquinas si las hubiera pillado usted hace un par de décadas? Bueno, hace un par de décadas, pues a la orilla de ahora sufríamos de todo. Llevábamos pues tractores pequeñitos y de todo, vamos, que ha comparado una borrada esto ahora. Las nuevas generaciones, aunque hay poco, no hay mucho cambio de generación, pero lo tienen un poco más sencillo al menos. La agricultura ha innovado bastante. Hombre, claro, pero bastante. Hay que invertir mucho en maquinaria para sacar una buena cosa. Sí, bastante. Tanto en maquinaria como en fertilizantes, ya lo estáis viendo. Tienes de todo tipo ahora mismo. En la feria tienes tanto maquinaria como puestos con fertilizantes y semillas. El embutido de la provincia, el bacalao o también los productos de la repostería ponen ese sabor a esta feria de San Martín un año más en Mansilla de las Mulas. Un menú completo protagonizado por el bacalao en Mansilla de las Mulas y su feria de San Martín. Compartía protagonismo este fin de semana con la cecina de Chivo en Vega Cervera. Nos visitaba la semana pasada su alcalde Octavio. Nos decían que estaban pendientes de que fuera reconocida esta cita como de interés turístico provincial. Bueno, pues ya lo es. Ya podemos sacar pecho y decir con orgullo que esta feria ha sido reconocida como tal. Y también nuestras cámaras estuvieron allí haciendo cola, me consta, para poder degustar los productos derivados del Chivo. 32 años de historia y recién declarada de interés turístico provincial. La feria de Vega Cervera tiene mucho que comer y mucho que enseñar. Y hoy os lo vamos a enseñar. Contadnos que estáis comiendo que ya lo veo que es un pollo preñado y que vais a comer. Es un pollo preñado, estamos comiendo y aquí hemos cogido unas rosquillas típicas de sartén, las de toda la vida, que tienen una pinta estupenda. Longaniza y cecina de Chivo, para el cocido. ¿Y venís todos los años a comprarla? Yo te hurgo en la bolsa. Hombre, todos los años voy a comprar otras cosas. Oye, buena longaniza, ¿eh? Hombre, yo creo que sí. ¿Y esta vez para el cocido? Sí, sí. Oye, Mateo, ¿y vienes mucho a esta feria de Vega Cervera? Todos los años. ¿A comer? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿La cecina de Chivo? Y el queso. ¿Y el queso cuál te gusta? ¿Más fuerte, menos? Me da igual. ¿Qué hemos comprado por aquí en la feria de Vega Cervera? Chocolate de naranja. Ah, chocolate de naranja. Chocolate de naranja, sí. ¿Y por aquí hemos comprado algo más que veo yo por ahí, una bolsa? Chocolate de naranja. La estrella. Y vamos de bonito. ¿Un pañuelo? Sí. Todos los puestos que hay, pues también hay de ropa, claro. Pero bueno, estamos comprando cecina de Chivo. Ah, y ahora cecina, que no puede faltar. Sí. He cogido medio queso de estos de mulo, que lo echan ahora mucho. ¿De pata de mulo? Exactamente. ¿Sabes que es el mejor queso del mundo? Sí, sí, sí. Lo hemos cogido por eso, porque nos gusta mucho. Aceitunas, hemos comprado aceitunas. Están muy ricas. Y yogur de coladilla. Ay, qué rico también. Sí, está muy bueno. ¿Cómo es el yogur de coladilla? Así, normal, solo. Más. Sin más. Ni azúcar, ni mieles, ni nueces. Un poquito de azúcar, pero muy poca. Nada más, solo eso. Tenemos una feria muy bien ambientada, tenemos música, tenemos expositores de una gran variedad de productos y por supuesto la degustación, que lo que estamos sirviendo ahí hoy es un producto de primerísima calidad, reconocido y que creo que merece la pena degustarlo si lo conoces y por supuesto venir a conocerlo el que no lo haya probado. 32 años de feria de Cecina de Chivo, pero este año además estrenamos ese nuevo sello provincial de ese reconocimiento de interés turístico provincial. ¿Cómo lo llevamos? Bueno, a mí me llena de orgullo, porque yo he vivido esto desde pequeño, yo me dedico a la Cecina de Chivo y para mí que este evento, que yo creo que a niveles reales lo merece desde hace mucho tiempo, pero bueno, por motivos de burocracia y demás no se ha conseguido hasta este año, pero muy orgulloso, estoy encantado de que por fin este reconocimiento institucional haya llegado y por supuesto ya poniendo las miras en el interés turístico regional. Estamos con Jaime Rodríguez de La Tienda de Jaime. Tienduca de Jaime, muy encantado. Oye, cuéntanos qué nos traéis para este año para la feria. Vale, pues mira, nada, un poco de todo, nada y un poco de todo, bueno, un mucho y un mucho. A ver, mira, tienes todo tipo de Cecinas, desde la de Chivo, vaca, buey, búfalo, que esta es nueva, empezamos el año pasado con ella. De búfalo. De búfalo, sí. Es una cecina de carne roja, tanto el sabor, es un sabor fuerte, es, digamos, muy parecida a la de toro o buey, son carne roja, son similares, bueno, serían con más sabor que la de vaca, aunque el sabor, para el que le guste, el sabor es fuerte. Sí, sí, sí. Es un queso fuerte, tiene mucho sabor, sabor intenso. Este es un queso de vejez tres viso, cantabria, de vejez ecológico, de cabra de leche cruda, totalmente natural, hecho a la antigua usanza, como se hacía antiguamente con la pañoleta, escrujando y así queda el cuajo. Y es lo más natural que te puedes llevar a la boca. Yo lo comparo con la leche de nata de vaca, que salía un dedo de nata de la de antes. Pues esto es igual, a poquito que comas un poco y tal, ya dices, pues sabor tiene esto, esto sale a cabra, cabra. Tenemos por aquí más, hasta con trufa, o sea, ya tienes de todo. Trufa, mira, aquí también está estupendo, es un queso relativamente nuevo, que lo hacen con oveja de leche cruda con virutas de cecina. Este, con virutas de cecina, de chivo o de vaca. De vaca, de vaca, de vaca, de vaca. ¿Se está dando bien la feria este fin de semana? Sí, ayer un poco más flojito porque estuvo lloviendo todo el día, y bueno, pues la afluencia de gente comparada con el año pasado fue algo más baja. Nosotros vendimos fenomenal, no nos podemos quejar. Y bueno, pues hoy ya ves cómo está esto. Es una verdadera salvajada lo que ha venido de gente de León. Y de León y de Asturias. ¿Y qué caldos nos ofrecéis para degustar con esa cecina de chivo? Cuéntanos. Damos la vuelta. Veo lo que he traído a esta feria. Enseñanos. Es el antojo nuestro, el verdejo dulce, por supuesto. Que ahora te doy una copa que tengo ahí para ti. Yo soy de esos. Gurdos, nuestro mejor rosado de España durante años consecutivos. Tenemos la costana, nuestro prieto picudo crianza, el peregrino tradicional, el albarín, peregrino albarín, y luego la pelirroja y el pelirroso. Esos están... Vieron un premio extraño en los productos de León como producto de innovación. Oye, y te decía yo, para maridar con la cecina de chivo, ¿cuál va mejor? O eso va a gusto si no importa tanto. A ver, yo creo que ahora mismo el prieto picudo rosado es el que mejor marida con la cecina de chivo. O sea, nos quedamos con ese Gurdos. Con el Gurdos, por supuesto. Y con el peregrino rosado exactamente igual. Pues ya sabéis, Gordoncello, no puede faltar. Yo siempre diré que el vino mejor es el que le gusta a cada uno. Ya sabéis que ahora mismo, con toda la innovación que hay de cocinas, te puede maridar con un pescado un vino tinto. Y con una carne, un vino blanco. Que hoy en día ya no debemos ser tan exigentes, ¿verdad? Exacto. Con lo que están saliendo ahora mismo de lo que es maridajes de vinos con productos, ahora mismo, pues, es muy difícil decir este vino para esto, exacto. Hola, ¿de dónde vienen? De León. Ah, de León. ¿Y vienen todos los años? Sí, prácticamente sí. Estamos a la cola, que es una cola... Larga, larga, un rato. ¿Cuánto tiempo llevamos? Justo una hora y diez minutos. A ver, ¿me contáis qué es lo que os ponen? Choguizo, martilla y carne. Y un poquito de vinil, ¿no? Sí, claro. Para ponerse fresco ahí. ¿De dónde venís? De aquí, de un pueblo de Robles, de la Valcueva. De aquí cerca, ¿no? Ya había dos, ya había dos. ¿Venís todos los años? Sí, todos los años. ¿Qué habéis tenido que esperar de cola? Pues dos horas, dos horas. Dos horas. Merece la pena, ¿no? Sí. ¿Qué tal se nos está dando este despiece de morcilla? Pues bueno, ¿nos podemos con ella? Está buenísima, claro que podemos, hombre. Podemos de sobra. ¿Nosotros o ella? Ganamos nosotros. Y si la comemos más, que está buenísima. Pues lleváis repartiendo, ¿y cuánto os queda? Pues desde las once y media hasta que se acabe. Tres y media, pues... A las siete y media de la mañana. A las siete y media de la mañana llegamos nosotros ya. Empezamos a servir a las once y media. Y aquí seguimos. Venimos desde muy lejos, ¿eh? ¿De dónde? De La Bañeza. Anda fenomenal. Así que mira desde qué lejos venimos. ¿Y suelen venir todos los años? Este es mi nieto. Oye, ¿tú vas a comer? Eh, sí. No creo. Y vivo en La Bañeza. Es un idealet y de león. Que es un trocito de pan para cada ración. Bueno, como son hogazas muy grandes y nos sale pequeño, damos dos cachines. Enséñanoslo cómo es, más o menos. A ver, esto más o menos. Hombre, ya está bien. Y luego, pues esto no se lo puedo dar a la gente, evidentemente. Entonces es un buen cacho y si quieren algo más no hay problema. Último eslabón de la cadenas. Aquí ya vienen cargados y vosotras el vino. Sí. Sí. ¿Sabéis la cantidad de gente que hay? No. Qué va. ¿Habéis estado otros años aquí echando una mano? Sí. Pues vais a flipar esto. Sí. A ver si es verdad. Y hasta aquí lo que ha dado decir la 32ª feria de la cecina de Chivo de Vega Cervera. Yo me voy a poner a hacer cola porque no es cuestión de colarse, pero vamos, que esto merece la pena. Si este año no habéis venido, por favor, el siguiente, no os la perdáis. Y es que con razón, porque que haya unas cuantas personas en la cola pueda ser coincidencia, pero que haya tantas, tantas, tantas personas esperando degustar esos productos derivados del Chivo en esta feria de Vega Cervera, solamente puede significar que es una auténtica delicia. Algunos son repetidores, otros iban por primera vez. Así que, bueno, este era un pequeño acercamiento que nosotros os queríamos ofrecer también, si no habéis podido acompañarles este fin de semana, pero vendrán más oportunidades. De eso, estad seguros. Así que el próximo año nos veremos por allí. Mansilla de las Mulas ha estado de fiesta, Vega Cervera ha estado de fiesta, y quien estará de fiesta dentro de muy, 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 muy poco es Hospital de Órbico, porque ya sabéis que dentro de apenas unas semanas tendremos allí la grabación de las campanadas de este 2023 de la UCHV. ¿Y esto, Emma? ¿Mi foto aquí qué hace aquí? Vale, es que yo creo que te lo tenía que haber dicho, pero creo que este año vas a presentar las campanadas desde Hospital de Órbico. ¿Pero cómo voy a presentarlo? ¿Lo das por hecho o qué? ¿Tú qué te crees? Yo sé que tú no vas a poder resistirte a una hazaña como esta, porque tú, por ejemplo, ¿cuántas lanzas podrías romper por mí si fuera el medievo? Pues exactamente 166, pero no lo haría por el amor de Don Suero, lo haría por el amor de Doña Emma. ¿Ves cómo tienes que venir a presentar las campanadas el día 9 de diciembre a Hospital de Órbico? Oye, lo vamos a pasar muy bien ese día, ¿verdad? Pero no vengas de caballero medieval, vente de gala, que son unas campanadas. Voy a venir, mira, muy importante, tenéis que venir de gala, con muchas ganas, con mucha ilusión, porque lo vamos a pasar, va a ser una tarde-noche súper especial. Y no hace falta que traigas las uvas, porque las ponemos nosotros, bueno, al Ayuntamiento de Hospital de Órbico, aunque creo que no van a ser uvas en esta ocasión. ¿Van a ser gomiubas? Sí. ¡Ay, qué rica, me encanta! Ven que te cuento muchas cosas. Me encanta, me encanta. Hoy nos vemos aquí. Tenemos que venir, más o menos por la tarde, ya hay actividades. De hecho, dentro de muy poco conoceremos más detalles de todo lo que se está organizando, todo lo que se está tramando para que la noche, la tarde-noche de ese día 9 de diciembre sea espectacular y lo paséis todos fenomenal, tengáis la edad que tengáis. Me parece que es esta semana cuando vamos a conocer a algunas de las personas implicadas en todas esas actividades paralelas que va a haber para amenizar la tarde antes y después de esa grabación de las campanadas del Alto León, conducida por nuestra compañera Emma Rosa Posada, en esta ocasión acompañada por Miguel de Lucas, ilusionista, que nos hará que este año, esperemos, se nos concedan todos los deseos, porque para eso le pone su toque de magia. Vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta hablamos de salud buco dental, hablamos de información de interés para los autónomos, si estáis en ese pleno proceso de poneros al día en materia de facturas electrónicas y alguna cosita más, alguna buena noticia más que os tengo que dar, pero me tenéis que dar unos minutos hasta ahora mismo. Faltan 10 minutos para las 5 de la tarde, ya me acompaña Fernando para hablar hoy de una nueva sonrisa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes. Aquí poniéndonos al día de semana en semana estábamos, pero antes de hablar del rediseño total y absoluto de la sonrisa de esta paciente que tenemos preparado para hoy, tengo una buena noticia que compartir, estoy aquí, aquí estoy. Una buena noticia que compartir con vosotros porque ya sabéis que durante toda la semana pasada estuvimos celebrando el 35 aniversario del Burger Copos, uno de los establecimientos más míticos de la capital leonesa y que para celebrarlo con los telespectadores de la 8 León nos proporcionaron 5 vales de 20 euros para 5 telespectadores diferentes. Bien, pues es verdad que nosotros lo anunciábamos el lunes, por tanto teníamos ganador martes, miércoles, jueves y viernes y nos quedaba un vale para el programa de hoy, así que el ganador, bueno en este caso la ganadora, primera ganadora porque hasta ahora todos han sido ganadores, es Rosa de León que nos ha escrito además todos los días, todos los días ha participado en el concurso y nos mandaba un audio explicándonos que para ella la mejor hamburguesa, su hamburguesa perfecta sería aquella que llevara una buena carne, por supuesto un buen pan de primera calidad con una salsa que esté rica, rica y por supuesto también tomate, lechuga y cebolla, si no, no es una hamburguesa. Así que Rosa, me consta que en Burger Copos tienes una tal cual la has descrito, así que que disfrutes muchísimo esos 20 euros en productos y que te lleves a alguien por supuesto, porque ya sabes que los premios si se comparten saben muchísimo mejor, así que nos pondremos en contacto con los 5 ganadores, los 5 que hemos anunciado en los últimos días, para que sepáis cómo tenéis que proceder y actuar para celebrar con el Burger Copos su 35 aniversario, que por cierto, si alguno de vosotros os ha tocado alguno de los más de 100 premios, nos lo podíais contar, porque no sabemos si ya ha salido alguno, si no o qué ha pasado, así que ya sabéis el WhatsApp 670782285 y nos lo contáis. Bueno, vamos a por las obligaciones, por la siguiente cosa que tenemos que hacer en la tarde de hoy, es hablar de salud ucuental, Fernando, o sea yo veo esta boca antes y después, a mí se me desencaja la mandíbula, o sea un cambio total y radical en el programa de hoy. Es un caso radical, una vez más comento que tratamos de dar una solución a todo tipo de personas, a todo tipo de presupuestos, son más espectaculares los casos de prótesis fijas sobre varios implantes, pero casos como el de hoy es para lo que se inventaron los implantes, para hacer una sobredentadura. Funciona maravillosamente bien, devuelves función, devuelves estética, devuelves todo a un coste relativamente bueno para tratarse de implantes, porque siempre que hablamos de implantes los tratamientos se elevan un poco porque tienen muchísimos costos, pero yo creo que el resultado es bueno, los pacientes se sienten muy satisfechos a la hora de su nueva vida, de su nueva masticación y la reparación de estos, mantenimiento es sencillo, porque hay que hacer un poco de psicólogo, porque a veces pacientes que te vienen con problemas periodontales, como esta paciente, que le tenemos que sacar todos los dientes de su boca, que es tremendo, el día que sientas al paciente, aunque bueno, muchos de ellos ya vienen un poco, a ver, la gente sabe lo que le ocurre en su cuerpo, es como el que está gordito, no le digas que está gordito, ya lo sabe él, o el que está súper delgado, pues lo mismo. Entonces, son tratamientos, lo que te decía, que van a funcionar muy bien, que es una solución para el paciente, en estos casos podemos hacer unas dentaduras convencionales, pero el confort masticatorio no tiene nada que ver, no lo soportas un poco. Es que en apariencia no se nota absolutamente nada, salvo que te lo digan por adelantado, de fíjate en esta sonrisa. Te diré, Patricia, que la mejor estética la consigues con dentaduras o sobredentaduras. ¿Por qué? Porque le devuelves algo tan importante, de lo que tanto se habla, como es el soporte labial. Pues ves esto, y dices, esta es una chica más o menos joven, pero ves esto, hay soporte labial, y ella está hablando contigo y tú no eres capaz de visualizar que esta chica lleva unas dentaduras. Porque, bueno, ya tratamos de hacer pequeñas correcciones para que no sea perfecto, bueno, es así. Entonces, fíjate, tú ves esos dientes y dices, jamás pensarías que son sobredentaduras. Además, es un cambio muy significativo, sobre todo si la conocemos previamente a la intervención, que son las imágenes que vais a ver ahora a continuación. No, tremendo, pues aquí tenemos una enfermedad periodontal, una piorrea generalizada, con una movilidad tremenda en los dientes, con una inflamación de las encías, con sangrado, con procesos infecciosos, o sea, aquí hablamos ya de enfermedad. Es que se ha perdido muchísima encía, no está como muy... No, 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 tú piensa que el momento que pierdes el soporte, el soporte nos lo da el hueso y a ese hueso lo acompaña la encía, pues el momento que pierdes el soporte, pues fíjate, esos dientes. Y es que ponerme aquí a hacer malabarismos, pues no, porque yo sé en qué va a acabar esto. ¿Da la sensación de que vas a tirar y sin ningún esfuerzo van a salir las piezas del soporte? No, saldría muy fácil, muy fácil. Es un tratamiento, lo que te digo, fíjate, la cantidad de placa que tenemos en la parte inferior. Entonces, pues a estos pacientes hay que instruirles, bueno, para mí es importante, yo antes de sacar un diente de esos, lo que hacemos es un tratamiento periodontal, y en el paciente, en dos citas, la anestesiamos, limpiamos todo muy bien para que esa encía cicatrice, esté más, menos sana, se recupere un poco antes de la cirugía. Porque si tú sacas estos dientes el mismo día que vas a colocar los implantes, pues tienes problemas, o sea, puedes tener problemas de sobreinfecciones, la encía no la logras suturar bien, no cierra bien, entonces es muy importante lo que te estoy diciendo. Complicaciones. Bueno, y siempre es muy importante, que hoy no lo hemos comentado, pero por supuesto se hizo todo ese proceso de diagnóstico exhaustivo a través del escáner. No se puede intervenir sin hacer el escáner. No, 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 lo hemos hecho. No, 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 yo, o sea, esto es algo, pero para poner un implante, Patricia, yo mando un escáner, a lo mejor hace, yo qué sé, 12, 13 años no lo hacía, no tenía ese protocolo, no había los escáneres que tenemos hoy en día, pero hoy en día sí, me da igual poner un implante que poner 10, el escáner es prioritario. ¿Por qué? Porque detectamos muchos problemas, vemos el tipo de hueso, vemos, bueno, detectamos pequeños tumores en muchas ocasiones. Hace poco tuvimos una paciente mía que se le presentó un pequeño tumor, bueno, un pequeño no, un gran tumor, afortunadamente no era malo, pero me vino a la clínica, por lo típico, un dolor, no lo sé, hice una radiografía, ya sospeché algo, le mandaste un escáner, nos apoyamos con grandes profesionales en radiología, ya me dictaminan, me dicen un poco por dónde van a ir los tiros, y luego, pues bueno, lo que digo muchas veces, Patricia, hay gente que sabe mucho más que yo de muchas cosas, entre ellas, pues en cabellazo rala hay determinadas enfermedades, tumores, pues para eso hay escalones superiores, como son los cirujanos más sinofagiales, hay que apoyarse de ellos. Bueno, en el caso que nos ocupa hoy, sí que entraba dentro de cosas que estás habituado a tratar, por desgracia, al tener que intervenir, porque ya sabemos que siempre que se puede conservar la pieza dental, las piezas dentales, el máximo número... Lo sabéis, lo hemos hablado muchas veces. Te gusta conservarlo, pero hay veces que es imposible. Yo sí, aunque sea conservar dos piezas, las conservo, pero me tienen que dar ciertas garantías, Patricia, aquí no me da garantía ninguna. Y es muy triste ver una paciente tan joven, pues que ha tenido un descuido grande de la salud de su boca. De la higiene, claro. Y al final, pues entra en un bucle que, bueno, se me cae uno, ya sabes. Entonces, bueno... Aún así respondió bien, quiero decir. No, ha respondido... Que te da la vida, obviamente, con tu dinero, pero, claro, esto tienes que cuidarlo. Claro. Porque llega un momento que si no te puedo poner implantes, vas a sufrir mucho con una dentadura que... Claro, y lo hemos comentado alguna vez, que tampoco el implante es para toda la vida, si no te ocupas de mantener la higiene y cuidarlo, pero, bueno, al final sí que se ve... Bueno, fíjate la salud que tenemos. Y mira, Patricia, estábamos hablando de G, esos tres molares, que es un apoyo muy grande, sobre todo los molares de la parte izquierda me están manteniendo la dimensión vertical, sabes, que no lo habíamos hablado correctamente, toda la parte anterior la sacamos, pero esos molares me dan la vida porque me están manteniendo su dimensión vertical, la original de la paciente, lo que es la longitud de su mordida, y luego a la hora de masticar, el tener alguna pieza cambia totalmente la película. No obstante, bueno, prácticamente, de manera integral hubo que diseñar, ¿no?, esa dentadura, que es posible que vaya a ir sobre los mordes. Sí, son casos, son casos que son como una especie de automáticos, que ahí podemos ver que lleva un código, o sea, un color de color azul, un suplemento de color azul, eso se cambia, eso es un teflón, cada persona lo cambia con el paso del tiempo, depende la forma de masticar, la saliva, todo, y luego en boca va una especie de machos que van ruscados al implante, que es lo que entra dentro de ese pequeño teflón y lo que da la sujeción a la dentadura. Y con esto tenemos una ventaja, eliminamos el paladar, que es lo que más temen los pacientes, que les cubras el paladar, bueno, por la sensación de agobio y sobre todo el sabor de los alimentos. Claro. El paladar es tanto, hay muchas glándulas gustativas, que si lo tapas, pues se pierde mucho. Claro. Y se trata de ganar en salud, de ganar en estética, pero de no perder, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, pues aquí tenemos el resultado, se pueden ver, bueno, pequeñas correcciones de los dientes, angulaciones, no son perfectos, Patricio. Ahí los ves como perfectos, pero cuando tú la ves en boca, la ves sonreír, le vas a hablar, pues te das cuenta, ¿ves? Pequeñas imperfecciones. Y bueno, pues yo creo que el resultado, pues es satisfactorio, sobre todo para la paciente, lo que siempre digo, si el paciente está contento, yo también, también estoy contento. A veces está contento el paciente y yo no estoy al 100%, pero priman ellos, porque a veces la idea que tenemos de la profesión nosotros, dista un poco de lo que tienen ellos. En lo que estaréis los dos de acuerdo es que el cambio es sustancial, que ha ganado en salud muchísimo y que es lo que decías antes, ¿no? Una segunda oportunidad. Yo te puedo asegurar que el día que le pone las dentaduras a esta chica, que es una chica que no tiene muchos años, le das un espejo, sus ojos... Sonríe con los ojos. Sí, sonríe con los ojos, pero palpas una emoción y eso pues te produce mucha satisfacción en el trabajo. Normal, normal. Es que es un cambio... Porque al final estamos curando. O sea, esto lo podemos enfocar desde un punto de vista mecánico porque pones implantes, unos aparatos que quitas, que pones... Pero no, la idea, la defensa de mis profesiones es que curas una enfermedad con la que la paciente lleva a la clínica. Efectivamente. Bueno, pues la próxima semana tendremos la oportunidad de ver cómo le ha cambiado la vida a otro paciente. Veremos a ver si es un hombre, mujer, joven o no tan joven, pero lo tendremos que reservar para el próximo lunes. Fernando, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y vamos a continuar con el programa de hoy. ¿A dónde continúo allí? Venga, porque tengo una muy buena noticia que daros, yo os lo decía en la anterior parte del programa. Tiene que ver con Reino, pero antes de daros cualquier detalle tengo que contaros que ya han terminado con las grabaciones que están trabajando de lleno ya en darle forma a ese tercer capítulo que verá a la luz el próximo día 6 de enero. Y aquí tenéis un pequeño adelanto. Primero te conté cómo llegamos a formar parte del Imperio Romano. Después te conté cómo nació nuestra propia identidad. Ahora te contaré cómo los pactos y las promesas son los que deciden la corona. Día de Reyes solo en la Ocho León. Soy León y he vuelto para recordarte de dónde vienes. Y como viene siendo habitual este capítulo el estreno de este tercer capítulo del proyecto de Reino solamente estará disponible en la Ocho León y en streaming en la misma en el mismo momento de emisión pero tenía buenas noticias tengo de hecho buenas noticias y es que muchos de vosotros estabais esperando poder volver a ver el segundo capítulo 910 el nacimiento bien pues lo tenéis ya disponible en el canal de YouTube de la Ocho León por si queréis refrescar vuestros conocimientos acerca de la historia de nuestro reino antes de adentraros en esta nueva etapa podéis ver el capítulo 1 podéis ya disfrutar del capítulo 2 y próximamente podremos ver el estreno de ese tercer capítulo el día de Reyes el próximo día 6 de enero así que no me digáis que no son buenas noticias para empezar la semana y más buenas noticias hoy vamos a resolver muchas dudas muchas cuestiones que yo sé que están surgiendo especialmente en las pequeñas empresas lo vamos a hacer con el equipo de Reveche Global como siempre hoy nos acompaña Jorge ¿qué tal? ¿cómo estás? buenas tardes hola ¿qué tal? muy bien bueno hay mucha gente hablando Jorge de la facturación electrónica de ay Dios mío ¿cómo voy a empezar yo a cobrar ahora? ya desde ya tengo que hacerlo a través del ordenador bueno hay muchas 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 preguntas así que vamos a contextualizar un poco ¿de dónde viene esto de la factura electrónica? ¿es tan nuevo como parece o no? eso es bueno en primer lugar para bueno quitar un poco el miedo del cuerpo de toda la gente lo primero que hay que aclarar es que la factura electrónica ante todo es una factura ¿vale? entonces bueno tiene que tener los mismos el mismo contenido que una factura tradicional en papel y tiene los mismos requisitos legales ¿vale? los mismos efectos también como bien indicas pues no es un tema tan novedoso en España ¿vale? porque ya desde 2015 es obligatorio emitir electrónicamente todas aquellas facturas en las operaciones que se realicen con la administración y que superen los 5.000 euros ¿qué pasa? que ahora efectivamente la novedad viene introducida por la comúnmente llamada ley crea y crece que entró en vigor ya el pasado septiembre de 2022 y que amplía esta obligatoriedad a todos los empresarios y profesionales cuando realicen operaciones comerciales con otros empresarios y profesionales ¿vale? entonces bueno de alguna manera extiende digamos esta obligación a todo el sector privado ¿tenemos que empezar a hacer esas facturas electrónicas obligatoriamente desde ya o todavía podemos ponernos al día en los próximos meses? no todavía no todavía no primero ha de aprobarse y entrar en vigor el reglamento que desarrolle toda esta cuestión pero bueno ojo porque ya ahora en verano se presentó el borrador y de momento pues sigue su cauce de tramitación normal entonces es posible que podamos verlo publicado en el BOE ya antes de final de año ¿vale? eso sí de todos modos se establece un régimen transitorio que es por así decirlo pues un periodo de adaptación ¿vale? que será de un año para todas las empresas que facturen más de 8 millones de euros y de dos años para el resto de profesionales entonces bueno poniendo por caso que se aprueba efectivamente y entra en vigor el reglamento ahora en diciembre ¿vale? pues un autónomo cualquiera que facture por debajo de estos 8 millones no tendría esta obligación de emitir electrónicamente las facturas hasta dentro de dos años es decir pues diciembre por ejemplo de 2025 claro en el caso del telespectador que nos escribía hoy no ha especificado solo nos ha contado que es autónomo y que ha escuchado que iba a tener que comenzar a utilizar la factura electrónica que si era cierto sí pero no te agobies sería el resumen ¿no? eso sí con un poco más de prisa tienen que ir las grandes empresas ¿cómo funciona exactamente? nos decías que básicamente es como una factura en papel al menos tiene que reunir la misma información pero claro para alguien que lleva toda la vida utilizando esa factura en papel va a ser igual de fácil les va a costar un poquito ¿cómo es el tema? ¿cómo se va a sentir? pues eso es uno de los aspectos que tiene que desarrollar precisamente este reglamento estamos un poco perdidos todavía en toda esta cuestión pero bueno lo que más o menos está un poco claro es que no va a ser tan sencillo pues como emitir una factura tradicional en papel escanearla enviarla por color electrónico y a la factura electrónica no ¿vale? probablemente haya que utilizar pues programas específicos de faturación incluso quizá un software que ponga a disposición de los contribuyentes la propia agencia tributaria es pues un poco lo que estamos expectantes a ver cómo sucede lo que sí digamos podemos asegurar es que lo que te decía como mínimo va a tener que tener los mismos requisitos que las facturas que llevamos haciendo hasta ahora es decir pues habrá que consignar el nombre el NIF el tipo de operación la base imponible separarla del IVA etcétera bueno eso son cosas más que familiares para todas las personas que estéis habituadas a generar algún tipo de factura y me imagino que como en todos los casos siempre hay alguna excepción y si faltamos al cumplimiento de la norma pues también hay alguna sanción ¿no? sí así es a ver en principio se exceptúa de esta obligación las facturas simplificadas y cuando se emita facturas a clientes particulares ¿vale? y luego lo que apuntas también se prevé un régimen sancionador en virtud del cual pues aquellas personas que estando obligadas a emitir estas facturas electrónicas no lo hagan pues efectivamente puedan ser sancionadas con un mero apercibimiento o con una multa de hasta 10.000 euros bueno al final supongo que se trata de hacerlo todo más fácil y de que esté todo mejor regulado o sea que aunque al principio nos cueste un poquito e incluso tengamos la necesidad de asesorarnos en algún momento dado para saber que no estamos faltando a la legalidad que os pueden llamar para esto sin problema sí, por supuesto se trata de que se habitúen y en cuanto cojamos el hábito de hacerlo de manera electrónica seguro que va a agilizar y seguro que va a facilitar el trabajo ¿no? de esto se trata al menos eso es a ver como resumen se puede decir pues bueno que al final va a ser más o menos pues emitir facturas como hasta ahora solo que con este pequeño añadido pues en un programa específico de facturación y que aunque ahora pues oye suene novedoso suene complicado de hasta un poco de miedo eso es que de hasta miedo pues realmente a la larga creemos todos en este mundillo pues que va a facilitar la vida de todas las personas efectivamente bueno nos pasó hace unos ya no sé si fueron meses o años cuando con los bancos nos decían ¿no? ahora ya todo online sede electrónica nos echamos las manos a la cabeza oh Dios mío ¿cómo voy a poder yo gestionar mis ahorros si no tengo ni idea? y al final todos poquito a poco cada uno a su ritmo ha sabido ir aprendiendo esos pasos para tenerlo todo en orden bueno pues con esto esperemos que sea lo mismo y lo que nos decías Jorge hay que darle tiempo al tiempo todavía faltan muchos detalles por especificar o sea que en cuanto vayamos teniendo novedades seguro tendremos oportunidad de ir compartiendo más información con telespectadores eso es pues Jorge un placer como siempre os esperamos la próxima semana a ti o a cualquier otro miembro del equipo para que nos pongáis al día en materia legal muy bien muchísimas gracias y nos vamos volando porque nos quedamos sin tiempo como siempre a ver que nos depara el tiempo precisamente para mañana y vamos a revisarlo con Irrio venga mañana mañana veremos principalmente cielos cubiertos en León con temperaturas que oscilarán entre los 9 y los 16 grados durante el día alcanzándose la máxima en torno a la hora del magazine las 4 de la tarde a lo largo del día además prevalecerá el viento moderado de suroeste con rachas que podrán llegar hasta los 25 kilómetros por hora por la tarde algo más suaves que estos últimos días ya veis 16-17 grados de máxima de manera generalizada en toda la provincia a pesar de que no va a llover en todos los puntos si se van a mantener las nubes y alguna tormenta despistada seguro que puede caer nos vamos a ir un instante muy cortito muy cortito a publicidad y a la vuelta os cuento un montón de cosas que podéis hacer esta semana llega el momento de hacer ese repaso por los planes de los que podréis disfrutar desde mañana mismo pero antes tengo que recordaros que en estos días un poco desapacibles donde no terminamos de poder disfrutar del otoño con buen tiempo que nos vienen las tormentas tenemos viento tenemos un poquito de frío podéis acercaros hasta Odeo Multicines claro que sí porque ya sabéis que de manera puntual cada semana nos proponen nuevos estrenos en cartelera y que la mejor manera para poder disfrutarlos es acompañados de un buen menú de balomitas y de la mejor compañía claro que sí podéis elegir el más pequeñito el grande el mediano el extra grande con bebida sin bebida las patatas las patatas las palomitas dulces saladas eso ya como vosotros queráis así que lo único que tenéis que hacer es tomar la buena decisión de acercaros hasta el centro comercial Espacio León hasta Odeo Multicines y disfrutar de una tarde con familia con pareja con amigos vosotros solos como queráis y ahora sí desde mañana mismo os proponemos ya las primeras actividades para esta semana y traemos un poco de todo desde gastronómicas ya sabéis hasta para aquellos que buscáis un nuevo puesto de trabajo y aquellos que queréis cultivar la mente con la literatura así que vamos a hacer un repaso por nuestra agenda de planes hoy comenzamos la semana con una cita literaria en nuestra agenda de planes Mercedes Rojo lanza su nuevo poemario titulado poemas para días de sol y lluvia al que acompañan más de 50 ilustraciones de Carmen Gómez Ordaz es una propuesta para iniciarse en la lectura de poesía desde edades tempranas y que aborda temas muy variados se presentará en el salón de actos del ayuntamiento de León mañana martes a partir de las 7 y media y el miércoles se volverá a presentar pero esta vez a los alumnos de tercero de primaria y primero de la ESO de nuestra ciudad también el miércoles si estás en búsqueda activa de tu primer empleo si quieres hacerte un hueco en el mercado laboral pero no sabes bien qué pasos tienes que dar esto te interesa insisto el miércoles día 15 la Cámara de Comercio de León organiza su sexta feria de empleo y emprendimiento en el Palacio de Exposiciones de León desde las 9 de la mañana y hasta las 3 de la tarde vas a poder encontrar allí muchos espacios con diversos puntos de información orientadores que te van a dar las pautas y las herramientas para lograr un puesto de trabajo y muchas actividades entre ellas talleres conferencias seminarios ponencias todo ello impartido por expertos en inserción laboral y seguimos con planes para los más jóvenes si te apetece esta semana puedes volver a participar en la iniciativa Viernes en la Virgen ese espacio de ocio alternativo y saludable que se organiza para chavales de entre 12 y 16 años la tarde de este próximo viernes entre las 6 y las 8 han preparado una tarde musical donde podrás relacionarte con gente de tu edad hacer nuevos amigos y además disfrutar de la música inscribirte es muy fácil ya lo sabes escanea el código QR que aparece en pantalla y apúntate gratis o si lo prefieres consulta el programa completo para las próximas semanas en la web www.lavirgendelcamino.info Venga que también traemos planes para toda la familia llega el Family Day de Irriego al pabellón municipal de Santa María del Páramo será este sábado desde las 4 de la tarde cuando podrás disfrutar de un montón de actividades gratuitas para los peques como hinchables pintacaras globoflexia y un montón de puestos la diversión no acaba aquí ojo porque a partir de las 7 también habrá un espectáculo clown para todos los públicos y lo mejor de todo es que todas estas actividades son completamente gratuitas apunta este sábado día 18 de noviembre a partir de las 4 Family Day de Irriego en Santa María del Páramo y más planes para este fin de semana en una de las zonas de la provincia más bonita sin ninguna duda una cita en la montaña oriental leonesa con la comarca de Puente Almuey un año más se celebra la feria multisectorial comarca de Puente Almuey llevan 8 ediciones es una cita a la que comenzará a llegar el ganado desde las 8 de la mañana del sábado y en la que también participarán los pendones y carros engalanados de la zona a eso de las 11 y media se han preparado para el disfrute de todos los asistentes varias actuaciones musicales talleres y también la degustación del cocido de montaña en los bares y restaurantes de la comarca así como otro tipo de productos típicos de la zona el domingo puedes repetir si te apetece puedes volver a acercarte hasta allí participar en la exposición de aperos agrícolas y de labranza en la séptima concentración de Mastín Español y en la tradicional Matanza del Gocho a partir de las 11 y media y qué mejor momento también que este fin de semana para empezar a planificar tu boda si no sabes dónde puedes empezar y con quién puedes consultar esas dudas la solución la tienes delante en la cita León Nupcial durante dos días completos la finca La Realeza concentra a grandes profesionales del mundo de la decoración y organización de bodas para que puedas coger ideas y resolver todas esas dudas que tienes lo único que tienes que hacer es pasar por allí sábado o domingo entre las 12 y las 2 por la mañana o entre las 5 y las 8 por la tarde y descubrir todos los detalles y tendencias que harán de tu día el más especial y para terminar recordamos que ya quedó inaugurada la tercera muestra de fotografía contemporánea Expositivos 23 la semana pasada y que alberga los proyectos ganadores de entre más de 100 postulantes estarán expuestos hasta el día 18 de febrero entre ellos hay presencia leonesa por supuesto la muestra Flores para Elena de Rocío Cuevas y Evacuados de Andrés Martínez Casares además la selección está complementada por algunos de los trabajos de las ediciones ganadores de los ganadores de las ediciones anteriores esta misma tarde perdón la pasada tarde ya se programó una de las primeras visitas y desde ahora todos los jueves habrá visitas comentadas y gratuitas a las 12 para las que es necesario inscribirse previamente pero es que también los domingos hay recorridos interpretativos a las 12 y la posibilidad de visitar libremente la exposición en cualquier momento de martes a domingo de 11 a 2 y de 5 a 8 y rápidamente antes de terminar el programa de hoy que parece que no pero con la lengua hoy un poco rebelde y como que está costando llegar a este momento os recuerdo que tenemos el mes de diciembre muy próximo ya que algunos de vosotros algunos y algunas de vosotros ya estáis planificando vuestras reuniones de navidad con amigos con familia en vuestras empresas si también decidís celebrar este último empujón en el año pues podéis hacerlo en la pinada de león porque tienen varias fechas disponibles ya tienen los menús de empresas diseñados para que podáis elegir cuál os gusta más cuál os conquista más ya sabéis que hay distintas opciones en cualquiera de los dos casos y que no es solamente cenar y para casa sino que en la pinada de león nos ofrecen también una fiesta con la drag queen la canalla está incluida la copa de cava tenemos también los dulces navideños el chocolate con churros e incluso una tarta para grupos personalizada incluida en el precio que debéis consultar por supuesto previamente con el equipo también informaos sobre la posibilidad de transporte por olvidaros de tener que llevar el coche y después volver a casa conduciendo el teléfono lo tenéis ahí 987 24 35 89 para que podáis ir reservando ya vuestra fecha y ahora si nos vamos lo dejamos aquí por hoy mañana regresaremos puntuales a partir de las 4 de la tarde como siempre aquí en la 8 León así que os estaremos esperando en el magazine de lunes a viernes todos los días un besazo que paséis buena tarde adiós do Gracias por ver el video.